Allá vamos. Allá vamos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Enemigos avistados! ¿Dónde está? ¡Aquí médico! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Venieron! ¡Prepárate, nena! ¡Zona despejada! Después de ti, amiguito volador. ¡Que alguien le dé un nombre a eso! Vinimos por la baliza. Ahora la teníamos. El próximo destino era la casa del Profesor Elliot en Seahorse Hills. Esperaba que le hubiese ido mejor que a mis compañeros con las larvas. ¡Vamos! 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 Así que... Paddock. ¿Estás aquí como comandante Paddock de la UIR o soldado Paddock de la COG? Lo que menos gracia le haga. El programa Open Arms te habrá dado este uniforme, pero seguimos siendo enemigos. Bien. Resolvamos esto como enemigos, pues. ¡Oye, oye, oye! ¡Más allá! Relájate. Los Gorazinis no tenían fama. Yo no diría eso. No pareces un hombre que acepta cumplir órdenes. ¿Por qué seguir a Baird? Se podría decir que tenía un motivo oculto. Había visto fotos de las mansiones de Halbo Bay y me preguntaba si serían reales. Quizá era todo propaganda para intimidar a la UIR. No lo era. Pero las larvas habían estado ahí y las mansiones estaban para el arrastre. Las larvas han destrozado este barrio. ¿Tu profesor vive por aquí? ¿Seguro que sigue con vida? No. Seguro no. Nos quedamos sin munición. Por suerte, encontramos el arsenal privado de algún rico loco repleto de Nashers y recortadas. El final de la Fubcновía es el final del maestro. No está. El total. El final de la Fubcновía. De la Fubcновía es el final del maestro. ¡A tu dedo del arma arriba! ¡A tu dedo del arma arriba! ¡A tu dedo del arma arriba! ¡Tengo una estatua como esa en mi patio! ¿Tienes un patio? ¡A tu dedo del arma arriba! 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 ¡Aquí tu auxilio! Seguro que te alegras de verme. ¡Vamos a hacerlo juntos! Necesitábamos los códigos de lanzamiento de ese tal profesor Elliot. Bert y Sofía decían que era un hombre decente. Quizá lo fuera. Yo intentaba olvidar que su arma me quemó media cara. Jim, como no había nadie más por ahí, supongo que nos esperaban a nosotros. Teniente, creo que llegaremos hasta Elliot si vamos por esa casa. Más para mí. Más para mí. ¡Suscríbete! 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 ¡Está feina! ¡Ya es mi! ¡Zero! ¡Auxilio! Quizás sea un bloque. Prepárate, nena. Voy a trabajar una sección. ¡Auxilio! 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 ¡Con el Lumis! ¡Omega-2 acabó con el sembrador del aeropuerto! ¿Me oyes, señor? ¡No! Las larvas esperaban a alguien Como no había nadie más por ahí Supongo que nos esperaban a nosotros Teniente, creo que llegaremos hasta Elliot Si vamos por esa casa Ya está Más para mí ¡Contacto! ¡No hay culo! Ya es mía ¡Suscríbete al canal! 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 Las larvas esperaban a alguien. Como no había nadie más por ahí, supongo que nos esperaban a nosotros. Teniente, creo que llegaremos hasta Elliot si vamos por esa casa. ¡Cápido! ¡Más para mí! ¡Más para mí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Más para mí!